Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos preguntamos cuál es el éxito de nuestra vida, de qué depende nuestra prosperidad y en Josué 1.8 nos habla claramente con respecto a eso. La base está en su palabra, en la esencia de su palabra, que es mismo Dios. El mismo Dios es todo lo que Él nos ha demandado, todo lo que Él ha colocado para que nuestra vida cada día funcione conforme a su propósito y a su llamado. Esa es una invitación para que de día y de noche, dice la palabra, meditemos. Cada día en su palabra, sus mandamientos, lo que el Señor tiene para nosotros y guardemos y hagamos conforme a lo que en él está escrito. Nosotros somos lo que la palabra dice que somos, tenemos lo que la palabra dice que tenemos y hacemos conforme a la palabra dice que hagamos. Y la promesa es que todo lo que hagamos va a prosperar y la prosperidad no habla solamente del dinero. Es más, ni siquiera habla del dinero, sino de acuerdo como está nuestra alma y como está nuestra vida. La prosperidad se basa en estar firmes en Cristo, en que la promesa es Él, es nuestra posición en Jesús. Habla la Biblia con respecto a la prosperidad. Es como está nuestra vida, como está nuestra sanidad interior, como está todo lo referente a nuestro ser. Recordemos que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu y la prosperidad habla de esa integridad de nuestro ser en estas tres áreas. Así que la invitación es para que nuestro corazón permanezca su palabra, bajándola de nuestra mente para que llegue a nuestro corazón y podamos establecernos en la palabra de Dios como principio fundamental de nuestra vida. Ahora, como también dice la palabra que el conocimiento envanece, el conocimiento mata, pero el espíritu vivifica o reviva en nosotros un corazón íntegro para con Dios. El espíritu es el que trae vida. Así que solo la palabra, con tal de dejar el Salmo 91 abierto en nuestra casa, no es el que va a hacer el milagro ni el que va a traer la prosperidad, sino que su palabra, siendo revelada a nuestro espíritu, es la que dice que todo lo que hagamos prosperará y nos mantendremos siempre en Él si así lo hacemos. Un abrazo y bendiciones. Un abrazo y bendiciones.